En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Hola, mis amigos. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Yo quisiera que usted le prestara atención a cómo puede proyectar este año nuevo en su vida y conquistar sus sueños y realizar sus sueños. Porque hay un secreto que Dios nos da, el propio Dios nos da, un secreto para que nosotros podamos tomar posesión de sus santas promesas. Vea lo que el Señor Jesús dice en el texto de Jeremías. Él dice, engañoso es el corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahora, mi amiga y mi querido amigo, si Dios dice que el corazón es engañoso o engañador más que todas las cosas, usted estará de acuerdo en que tiene que observar con seriedad a su corazón. Usted tiene que prestarle atención a lo que su corazón habla y no oír esa voz. Al contrario de lo que el mundo dice, no, tú tienes que oír, seguir la voz del corazón. Eso es mentira, es un engaño. Eso es para fortalecer a los engaños del corazón. No haga eso, porque quien sigue a la voz del corazón, sigue a la voz del mal, sigue a la voz de la destrucción personal. Esa es la realidad. ¿Cuántas personas, sólo para que tenga una idea, cuántas personas se casaron a causa del sentimiento del corazón? Sólo el sentimiento. No pensaron, no razonaron, pero le dieron atención al corazón. Y por el corazón se entregaron una a la otra. Y mire lo que resultó. Usted sabe eso. Usted que ya tuvo experiencias amorosas, sabe muy bien lo que Dios está diciendo aquí, que el corazón es engañoso. Usted piensa que escuchándolo le irá bien. Es exactamente eso. A usted le irá bien mal, porque el corazón es engañoso. Y Dios dice más. Él dice que el corazón es más engañoso que todas las demás cosas. Más engañoso que todo lo que existe. ¿Por qué? Porque él conoce bien los corazones. Él conoce bien su corazón. Él conoce nuestro corazón. Él sabe que el corazón es, digámoslo así, un pozo de engaño, un pozo de destrucción, un pedacito del infierno, diría yo. Pero no da solo esa información. Él dice que el corazón, además de ser engañoso, es perverso. Él se complace en destruir a su criatura. Él se complace en destruir a quien lo posee. Porque el corazón, mi amiga y mi amigo, es el alma. Representa al alma. Y el alma es violentamente corrupta. Corrupta, engañosa. Ella no quiere someterse al espíritu, a la razón. Porque vea, el espíritu, es decir, la cabeza de la persona, dice una cosa y el corazón dice otra. ¿Quién prevalece? Normalmente el corazón. Y ahí está el gran engaño. Y una prueba, una prueba de que eso es verdad, basta que usted vea que cuando quiere formarse, quiere construir su vida, su casa, por ejemplo, usted no usa el corazón, usa la razón. Porque si usted va a construir una casa, no lo hace de acuerdo al corazón, lo hace de acuerdo con la ciencia, con la tecnología, no es verdad. Cuando alguien va a la universidad para formarse en búsqueda de una buena formación profesional, esa persona no va a usar el corazón en la facultad. Ella tiene que quemarse las pestañas, como dicen los estudiantes. Ella tiene que estudiar, 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 es decir, usar la razón, la razón y la razón. Porque si usa el corazón, ella no logrará concluir el curso que está haciendo. Entonces vea que en la práctica el corazón es engañador. Y hay algo más, si Dios está diciendo que el corazón es engañoso, es engañador, usted puede imaginar, caramba, entonces, y todavía dice más, más que todas las cosas. Entonces, cada vez que, es un consejo para usted, un consejo para usted. Cada vez que su corazón hable fuerte, grite, yo quiero, yo quiero, yo quiero, usted dígale, grítele, no, no, no y no. ¿Por qué? Porque si le da oídos a la voz de su corazón, usted se va a destruir. ¿Cuántas y cuántas han sido las personas de este mundo que le han dado oídos a la voz del corazón y perdieron incluso la vida? Porque es el corazón el que grita, ah, ya no hay solución para ti. El corazón dice, nadie te ama. El corazón es el que dice, estás fea. ¿Sí o no? El corazón es el que dice, ah, no va a resultar. El corazón tira a la persona hacia abajo. Entonces, no comience este año, o mejor dicho, comience este año anulando la voz de su corazón, neutralizando la voz de su corazón y observando a su razón, especialmente en relación a la palabra de Dios. La palabra de Dios es razón pura, es espíritu. Y cuando la persona da oídos a la voz de Dios, su cuerpo se lo agradecerá. El alma también se someterá, porque la palabra de Dios es de Dios y contraría a los deseos del corazón, contraría a aquellas tendencias del sentimiento. No sea sentimental, no sea sensible, sea racional, use su inteligencia, incluso la fe. La fe, la fe usada de forma sentimental, no funciona, no funciona, no funciona, porque el sentimiento huye, hace que la fe huya del objetivo. La fe tiene que ser inteligente, racional, la persona tiene que pensar, evaluar, pesar, para luego llegar a la conclusión. No, esto es lo que yo quiero, si usted va a construir una casa, por ejemplo, obligatoriamente tendrá que seguir las reglas técnicas, científicas, es el ingeniero, el arquitecto. Por lo tanto, usted tiene que lanzar primero, primero, la piedra fundamental, los cimientos, para que cuando construya la casa, ella esté bien sólida sobre la roca. Así también es la vida del ser humano. Si no está apoyada sobre la palabra de Dios, sobre la palabra del Señor Jesucristo, no va a resultar, ella va a perder. Y si pierde, ella pierde por toda la eternidad. Entonces, amiga y amigo, preste atención a esto. El corazón es engañoso. ¿Quién dice eso? ¿Quién declara eso? ¿Quién determina eso? ¿Quién muestra eso? Es el propio Dios. El corazón es engañoso, más que todas las cosas. Y perverso, cruel, malo. Su corazón es malo. El corazón humano es malo, es perverso, es capaz de ser tan cruel, que termina destruyendo a la propia persona, a quien lo posee. Por eso Dios pregunta, ¿quién lo conocerá? Solo Dios conoce al corazón. Entonces vamos a oír la voz de Dios, en lugar de oír la voz del corazón. Dios es la verdad. Él no nos deja tropezar. Vale la pena buscarlo. Vale la pena encontrarlo. Él cuida de nosotros. Nos llena de amor. Y nos guía siempre. A la victoria. Mi mal carácter me llevó a tener muchos problemas con mi familia. Problemas, peleas con mis hermanos, peleas con mi mamá. Le faltaba el respeto. Yo intenté ahorcar a una de mis hermanas en una pelea y me la llevaba mal con todo el mundo. Mi vicio comenzó con mis amistades. Tenía amistades que me invitaban a tomar todos los fines de semana. Yo estaba involucrada con el espiritismo. Tenía una amiga y una prima que iban a esos sitios y me llevaban. Me decían que iba a tener una vida, una casa grande, una vida diferente. Comencé a realizar la cadena de la Santísima Trinidad. Fui bautizada con el Espíritu Santo a las 3 de la madrugada en mi casa. Orando. Fui llena de paz, de gozo, de alegría, de amor. Sobre todo, amor. A raíz de mi encuentro con Dios, tuve el deseo de servirle. Porque fue una experiencia que yo quería que aquellas personas que yo conozco, que sé que sufren, que están también con mal y están padeciendo. Yo quiero que esas personas también conozcan el mismo Dios que yo conocí. El Dios que transformó mi vida. Hoy me encuentro completamente liberada y toda mi familia bendecida en el nombre de Jesús. La vida de esta persona era toda destruida. Era toda destruida. Pero ella encontró la transformación en el altar. Porque el poder de Dios se manifiesta, señora, señor. Cuando hay una entrega total y completa. Y para que eso acontezca, usted tiene que tener sed. ¿Sed de qué? Sed es tener ganas. Ganas de vencer ese problema que le ha quitado la paz. Ganas de vencer ese problema en su familia, en su vida sentimental, en su vida espiritual, en su salud. Ganas de arrancar ese vacío que se encuentra dentro de su corazón. Ganas de usted darle un basta a esa situación que le ha quitado la paz en su hogar, en su familia, en su matrimonio. Y eso solo puede acontecer por medio de la fe. Esa fe sobrenatural. Porque la fe sobrenatural es aquella que es manifestada por medio de la palabra de Dios. Fue la fe que el Señor, el colocó en práctica. Una fe apoyada en la palabra de Dios. Y lo que era imposible para este mundo, fue posible para Dios. Fue algo sobrenatural. Lo que aconteció en este testimonio que acabamos de escuchar, fue algo sobrenatural. Y tal vez usted se encuentre así, como estaba la vida de esta persona totalmente destruida. Yo quiero decirle que para Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Nosotros vamos a escuchar a continuación una linda canción y ya volvemos con nuestra programación. Yo quería tener más que una voz, más que un amor y una vida para ofrecer. Pues tú eres mucho más de lo que pueda tener en mi ser. Tú eres el autor, aquel que pintó con perfección la vida. Tú eres el Señor, aquel que me amó y eres mi Dios, mi Señor. Y mi vida es para tu honor, mi Dios, mi Señor. Y mi vida es para tu honor. Yo quería tener más que una voz, más que un amor y una vida para ofrecer. Pues tú eres mucho más de lo que pueda tener en mi ser. Tú eres el autor, aquel que pintó con perfección la vida. Tú eres el Señor, aquel que me amó y eres mi Dios, mi Señor. Y mi vida es para tu honor, mi Dios, mi Señor. Y mi vida es para tu honor. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué recurso de este mundo, por muy bueno que sea, puede evitar que el mal entre en la vida de una persona? Vamos a unir a todos este viernes. Y todo aquel que reciba la unción con este aceite reciba la protección divina. Sean guardados y liberados por ti, mi Señor. Y los que creen digan que así sea. Amén. Avenida San Martín número 40, entre el bloque de armas y la estación del metro Artigas. Bulevar de Sabana Grande, avenida Norte 1 de Maturín a Santa Bárbara, dos cuadras de la avenida Urdaneta Parroquia Altagracia. Y en todas las iglesias y en todas las iglesias universal del país. Y yo quisiera que usted prestara mucha atención a lo que está escrito en el libro de Salmos, capítulo 139, versículo 5. Dice así, por detrás y por delante me ha acercado y tu mano pusiste sobre mí. El salmista reconoció que la protección de Dios estaba sobre la vida de él, tanto por delante y también como por detrás. Y que la mano de Dios estaba puesta sobre él. Cuando tenemos la protección de Dios, entonces no hay ningún mal que pueda tocar en nuestras vidas, en nuestra morada. No existe envidia, brujería, maleficio, hechicería, enfermedades. Ningún mal, carga negativa, absolutamente nada que pueda tocar en una persona que tiene la protección de Dios. Nosotros en todas las iglesias universales parcidas en el territorio nacional, estamos realizando la unción de la protección. Haremos una unción en su frente y en la parte de atrás de su cabeza. Determinando que el poder de Dios venga a acercarle a usted y que la mano del Altísimo venga a estar puesta sobre nuestras vidas. Incluso nosotros estaremos ahí en la avenida San Martín, número 40, entre el bloque de armas y la estación del metro Artigas, en el Templo de la Fe. Amigos adyacentes a la parroquia San Juan, acérquese. Yo estaré en nuestra sede, Boulevard de Sabana Grande, diagonal a la estación del metro Chacaito. Usted puede acercarse, amigos adyacentes, a la parroquia Errecreo y en todas las iglesias universales esparcidas en el territorio nacional. Nosotros vamos a escuchar más testimonios de personas que han manifestado la fe apoyada en la palabra de Dios, se han entregado en cuerpo, alma y espíritu, en el altar del Todopoderoso y a través de la fe ha acontecido lo sobrenatural. Porque lo sobrenatural de Dios es su espíritu dentro de una persona. Escuche más testimonios y ya regresamos con nuestra programación. Mi nombre es Lilian Espinosa. Yo tuve problemas con la cervicana. Un accidente que tuve hace mucho tiempo. Y me disloqué el cuello. Me llevaron al médico y de ahí el doctor me mandó medicamentos y mandarme a poner el collarín. Cumplí con el collarín 15 días nada más porque me molestaba. Pues me molestaba y necesitaba, tenía que trabajar. Y a través de eso, de que no cumplir bien con el tratamiento, empecé a sufrir de dolores de cabeza, muchísimos dolores de cabeza, dolor en los brazos. No podía levantar los brazos, no podía porque me dolían demasiado la espalda, me dolía mucho. Y empecé a sufrir, a sufrir con eso. Me irritaba mucho, pues, y me daba mucho, mucho depresión. Una depresión que no podía caminar, no podía ser yo, estar sana. Estar sana, que era lo que yo quería, o sea, estar sana y no podía. Después de eso tuve dolor en el estómago, mucho dolor de estómago. Fui al médico y el médico me dijo que estaba sufriendo de gastritis. Tenía una gastritis y eso entonces me mandó unos medicamentos, unas pastillas, demasiadas pastillas que me daban mucha acidez, mucho malestar. Bueno, y a raíz de eso empecé a tener insomnio. No podía dormir bien. O sea, me sentía muy, muy mal, muy mal porque tenía también hasta problemas en mi familia, con mis hijos. Yo, de la misma irritación que me daba, la pagaba con ellos. No quería ver a nadie, no quería que nadie me hablara, ni nada. No quería nada con nadie. A raíz de eso, fui invitada a la Iglesia Universal por mi mamá y mis hermanas que siempre me invitaban. Me orientaron a hacer la cadena de la Santísima Trinidad, que son los martes, los viernes y los domingos. Los martes lo hice con mucha fe, los martes, por lo de la cervical. Ahí colocaba el aceite y lloraba mucho para que se me quitara ese dolor. Los días viernes fue por liberación de lo mismo que sentía. Estuve con mucha depresión y hice también la cadena con fe y también fui curada, pues. Fui curada totalmente de dolores de cabeza y todo lo que yo venía padeciendo. Y los días domingos es por la terapia familiar con mi familia. Todo bien con mi familia, con mis hijos. Todo empezó a ir bien con mis hijos, la relación con mis hijos. Empezamos a ir a la iglesia. Hoy en día mi hijo mayor está conmigo, participa conmigo y tenemos una relación muy buena. Hoy en día estoy totalmente liberada de enfermedad, de depresión, de insomnio. Nada de eso tengo en estos momentos. Estoy totalmente curada, curada, feliz. Hoy mi vida está bendecida gracias al Espíritu Santo. Nosotros vamos a escuchar una linda canción y luego estaremos orando en su favor. Coloque un vaso con agua, colóquelo cerca de su aparato receptor porque es momento de hablar con Dios. Te suplico, oh Señor, de todo corazón. A oídos pues estoy en aflicción. En mi rostro el disgusto, cansado estoy de andar. Y en angustia hoy mi alma está. Estoy aquí para pedir, extiéndeme tu mano. Solamente tú, Señor, me puedes liberar, pues no tengo ya con quien contar. Ven, Señor, mi salvador, líbrame. Atiende mi clamor, oh Dios, ayúdame. Creo en ti, pues tienes el poder para cambiar mi vida y mi ser. Amén. Tan, 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 tan. Tien, tan, 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 tan. Ven, Señor, mi Salvador, líbrame, atiende mi clamor, oh Dios, ayúdame. Creo en ti, pues tienes el poder para cambiar mi vida y mi ser. Para cambiar mi vida y mi ser. Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Señor nuestro Dios y Señor nuestro Padre, Espíritu Santo, en este momento yo oro en favor de esta persona que se encuentra desahuciada, desesperada, angustiada, abatía, triste. Por causa, mi Dios, de ese problema que la atormenta, que la oprime, que la abate. Ese problema en su familia, donde hay pleitos, contiendas, separación, discordia, desunión. Ese problema en su matrimonio, donde hay separación, traición, peleas, maltratos físicos, verbales. Esta persona que tiene un familiar enfermo en su casa o en el hospital, debatiéndose entre la vida y la muerte. Mi Dios, ella no logra conciliar el sueño. Tiene que tomar pastillas para dormir. Ella se encuentra con un vacío, con una tristeza dentro de su corazón. Mi Dios, visita a esta persona ahora y arranca esos malos pensamientos, pensamientos de muerte, pensamientos negativos, pensamientos de abandonar su familia, pensamientos que ella no puede. Señor Jesús, visítala en este momento y arranca todos los males por medio de la fe. Que consagra también este vaso con agua, cuando ella tome de este vaso con agua, que reciba fuerzas, vida, vigor, en el nombre del Señor Jesús. Así lo determinamos y los que creen, digan amén y gracias a Dios. Puede tomar del vaso con agua, reciba vida en el nombre poderoso del Señor Jesús. Dios conoce mi historia, sabe por lo que pasé y la marca que quedó en mí. La angustia no pasaba, creí que nunca olvidaría aquella marca que quedó en mí. La fe disminuía, el dolor aumentaba, yo ya no hablaba, mi alma solo gritaba, y ya no había nada que me diera paz. Y nosotros estamos llegando al final de nuestra participación. Esperamos que todo lo que le hemos mostrado a través de este espacio le haya ayudado. Dios les bendiga y hasta otra oportunidad. Chao, chao. Una nueva historia comenzó en mí, de aquel dolor solo quedó la cicatriz. Jesús fue el alivio que me hizo vivir. Y lo que perdí Dios me lo devolvió, me hizo olvidar todo lo que pasó. Ahora tengo más de mil motivos para adorar a Dios. La fe disminuía, el dolor aumentaba, yo ya no hablaba, mi alma solo gritaba, ya no había nada que me diera paz. Fue cuando Jesús tocó aquí en mi vida. Él me dio el alivio para mis heridas, que dolían tanto, ahora no duelen más. Una nueva historia comenzó en mí, de aquel dolor solo quedó la cicatriz. Jesús fue el alivio para mis heridas, que dolían tanto, ahora no duelen más. Jesús fue el alivio que me hizo vivir. Y lo que perdí Dios me lo devolvió, me hizo olvidar todo lo que pasó. Ahora tengo más de mil motivos para adorar a Dios. Una nueva historia comenzó en mí, de aquel dolor solo quedó la cicatriz. Jesús fue el alivio que me hizo vivir, me hizo vivir. Y lo que perdí Dios me lo devolvió, me hizo olvidar todo lo que pasó. Ahora tengo más de mil motivos para adorar a Dios.